Presentamos esta mañana la decimocuarta edición de la muestra de cine europeo Ciudad de Segovia, Bucés, que se va a celebrar entre los días 13 y 19 de noviembre. Una cita muy esperada por los amantes de cine de nuestra ciudad y que atrae también a cinéfilos de distintos puntos de nuestro país, porque saben perfectamente que van a poder disfrutar de películas de gran calidad. En el caso de la sección oficial, no estrenadas comercialmente en las salas de nuestro país, películas que han sido galardonadas en los principales festivales internacionales de cine, avaladas en muchos casos con la crítica, con muy buenas críticas y en muchos también con un gran éxito de público. Han llevado a muchos espectadores a las salas de cine en sus países. Vamos a poder ver en esta decimocuarta edición de Bucés, 107 películas de 32 países y con 143 proyecciones. Y todo esto en 14 sedes diferentes, desde las salas de cine de nuestro país, este mismo lugar, en fin, la sala Julio Michell de la Cártel, etc. Yo le pedí que fuera miembro del jurado, que fue además un jurado de lujo, porque me acuerdo que estaba Luis Tosar, estaba María Valverde, porque tenemos a gente joven, estaba Martín Cuenca. Y entonces, no puedo, no sé cuánto, pero bueno, finalmente... Y a partir de ahí yo no le dije que iba a ser el cineasta manejado, pero he estado tiempo tratando de que cumpliera una promesa que me hizo hace esos años, que es que venir a tocar a Segovia con su grupo de música, de rock, gallego. Y entonces, bueno, ahora ya digo, bueno, este año nos planteamos porque sabéis que no es una ley escrita, pero es que un año hacemos un cineasta europeo y otro español, pero español de casa, ¿no? Y entonces le llamé, me dijo que no, que no se podía porque estaba súper saturado de trabajo y tal, a base de insistir. Y lo último fue que trabajaba todos los viernes también en noviembre y digo, pero a las ocho y media de la noche trabajas y tal. Pues sí, hasta las diez de la noche. Y digo, y el sábado, hombre, el sábado descanso. Pues el sábado. Y esto es por eso hacemos el sábado. Y yo le planteé esto, digo, mira, es que nos vamos haciendo todos mayores, tú también, y seguro que ya hay que hacernos homenajes, pero a ti sobre todo, que es que te le mereces mucho y tal, así que te lo vamos a hacer nosotros el primero. Y entonces se quedó como bastante sorprendido, ¿no? Y bueno, pues nada, encantador, ya te digo, vamos a tener a bastante gente gallega. Lo que no he podido conseguir es que venga su grupo a tocar, porque me ha dicho que ya sabes, Frankfurter